Ahora sí, que tiene sabor Ahora sí, ahora sí, que tiene sabor Ahora sí Me recuerdo de los días, cuando tú estabas tan triste La verdad que ha dado un cambio, muchacho, me sorprendiste Ahora sí, que tiene sabor Ahora sí Ahora sí, que tiene sabor Ahora sí Dime dónde fue que fuiste, que aprendiste tanto y tanto Que yo mismo me sorprendo caramba, cuando te veo bailando Ahora sí, que tiene sabor Ahora sí Ahora sí, que tiene sabor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Juega Randy Dilo con la trompeta Ahora sí 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 ¡Ajá! ¡Vaya, gordo! ¡Juega, Frankie! Ahora sí 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 Ahora sí